Eda, dime tía, ¿a dónde vas? Salgo con Serkan. Buenas noches. ¿Eda? ¡Ah, Serkan! ¿Y cómo estás? Señora Eiffel. Nosotros ya nos íbamos. No, ¿por qué no pasáis si nos sentamos un rato? Quiero hablar con Serkan de un asuntillo. Venga. Está bien. Genial. Subí. Estás loco. Vamos. Tú primero. Mira, hasta el gato se escapa. No te preocupes. No, ya nos llevamos mejor. Todo irá bien. ¿Estás seguro? Eda, me dedico a firmar contratos y a llegar a acuerdos. Tranquila. Sé de qué va el tema. ¿Qué puede pasar? Suéltame, que viene. No hace falta. Suéltame. Suéltame. Muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Y para mí no has preparado nada? No. Quiero hablar con Serkan a solas. Tú puedes ir a la cocina. A ver cómo van las conservas. Ya están listas, tía. Las has enlatado esta mañana. Entonces, ordena la despensa. Ya lo hice ayer. No creo que haga falta. Hazlo. Es una broma, ¿verdad? Lo digo en serio. Vamos. Que os aproveche el té. Gracias. Felicidades. Por vuestra relación. Gracias. Qué bien. Pues sí. Y en todo compromiso... Ay, no me acordaba de que el compromiso es falso, ¿eh? Pues... En todo compromiso hay unas normas. Ya sabe de qué... Va eso de poner normas, ¿verdad? Escuche las mías. Primero. Primero. Eda terminará sus estudios en Italia, sí o sí. Estoy de acuerdo. Sin duda. Muy bien. Segundo. Quiero que venga a casa a comer con nosotras, al menos una vez por semana. Señora Eifer. ¿Eh? Ya sabe que... Trabajo mucho. Siempre estoy ocupada. Lo sé. No sé si eso va a ser posible. Me las apañaré, claro. Ya vendré. Qué alegría me da. Genial. ¿Qué más? Tercero. Pasará tiempo con las chicas. ¿Qué chicas? ¿Cómo que qué chicas? Ya las conoce. Es importante que se lleven bien. Me refiero a Melo, Gerard, Fifi... Pasará tiempo con ellas. ¿Con las tres a la vez? Pues claro. Bien. ¿Por qué punto iba? ¿El cuarto? El cuarto. El cuarto. Va a tener... que pasar tiempo conmigo. Sí. Los dos solos. Usted y yo. Quinto. Si Eda llega tarde o no llega, usted me tendrá que informar. Porque ahora ella es su responsabilidad. ¿Mía? Sí. Sexto. No saldrá con Eda en redes sociales o en la prensa. Entendido. No quiero que lo haga. Bien. Por mi parte no lo haré, pero creo que no es decisión mía, sino de Eda. Así que... Así que... Encontraré la solución. Estupendo. ¿Cómo me alegro? Oiga, Serkan, ya sabe que no apruebo para nada esta relación, ¿de acuerdo? Ya lo sé. Se lo aseguro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Escribimos estas normas? ¿Qué hacemos? ¿Quiere que firmemos un contrato? Sinceramente, no creo que eso haga falta, ya que voy a cumplir con todo lo que me ha pedido. Muy bien. Por Eda. Por Eda. Genial. ¿De acuerdo? Vale. Pues le invitamos a nuestra primera noche en Mardin. Pero tiene que comérselo todo. A la gente de Mardin no sienta mal si los invitados no se comen lo que les damos. Lo he notado. Bien. Estamos de acuerdo. Genial. Te ha torturado, ¿verdad? No hay duda de que esa mujer y tú sois familia. ¿Ah, no? ¿Te arrepientes de haber venido? Ven. Serkan. No sé si le he dado las buenas noches. Lo he hecho. Ya lo creo. Bueno, pues hasta pronto. Adiós, señora Ifer. ¿Eda? Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Adiós, gatos. Pues nada. Dime, cariño, ¿piensas seguir trabajando con él o no? Claro. ¿Por qué? Soy buena en mi trabajo, tía. No quiero dejarlo. Muy bien. Aún así, piénsate bien lo que estás haciendo. ¿Vale? Hazme caso, cielo. El amor es algo muy complicado. Menudo día. ¿Qué os ha parecido, Efe? No lo he visto. ¿Cómo es? Me he dejado el teléfono en la cocina y no puedo buscarle. Mira, si Efe tuviese una página web, sería caballeroscuro.com. No digas tonterías. Es exagerada, Melo. Efe es un tipo muy normal. Eda, déjanos soñar un poco. Nosotras no estamos enamoradas ni en las nubes como tú. No lo estamos disfrutando, Fifi. No todo es bueno. Su padre está enfermo. La empresa tiene un socio nuevo. Engin se largó. Ahora está muy ocupado. Además, mi tía le ha soltado un sermón. Y no olvidemos que Selin vuelve a pulorar por ahí. Sabía que era importante para Serkan, pero no pensaba que lo fuese tanto. Os confesaré una cosa. No os enfadéis. A mí me cae muy bien. ¿Qué? Venga ya. Intentad poneros en su lugar un momento. Le ha pasado algo realmente triste. ¿Qué haríais si os ocurriera lo mismo? Yo no digo nada. A mí me da igual. Fue desagradable, eso es cierto. Sí, ¿verdad? Demasiado para ella. Exacto. ¿Te ha llamado Serkan? Ahora que lo dices aún no. Creo que esperas demasiado de un hombre que es adicto al trabajo, Eda. Mirad, está sonriendo. Seguro que lo ha escrito. Sí, te ha escrito. ¿Qué dice? Envíame muchas fotos tuyas. No tengo ninguna en el teléfono. Mi cuñado es un hombre muy romántico. Es muy bueno. Sí. Envíale a unas cuantas. Trae. Trae. Hazte una conmigo. Sonriendo. Ahora todas juntas. Yo la hago. Ven. Sonriendo. La pequeña Conmigo. Gracias por ver el video.